Colombo, ¿qué le falta a esa espectacular torta? Esos... Qué bien que la embadurnó parejito, parejito. Parejito, parejito. Es para lista, Colombo. Y le ponemos arriba maní escarchado, mejor dicho. Nada, ponemos azúcar, hacemos un almíbar, le ponemos los maníes, lo revolvemos hasta que se escarchen y así lo tenemos. Para que sepan el relleno que tiene, porque si no, no sabemos si tiene maní... Claro, es como un aviso. Alegórico, esta es de maní. Esta es de maní. Y así terminó y chao, pichu. Y yo la tengo que aplaudir. Porque realmente es una torta espectacular. La torta argentina, porque tiene el dulce de leche y el maní. Está bárbara. Muy bueno. Sí, ¿se acuerdan de una persona que vino y dijo...